¿Cómo están? Yo soy Chango de aquí de Pixel Latino. Usualmente no subimos mucho lo que son tutoriales, pero en esta ocasión, por una experiencia que yo tuve con el control de PlayStation 4 específicamente, me tocaba que al momento de, por ejemplo, jugando Overwatch, yo presionaba hacia arriba y automáticamente, sin que tocara este stick, es como si hiciera esto. O sea, el personaje caminaba de una manera totalmente incorrecta y pues obviamente en las partidas de línea eso es la muerte. Y pues me puse, ahora sí que abrí el control, lo limpie y por arte de magia, limpiar todos los contactos solucionó el problema. En este vídeo lo que voy a hacer, va a ser este, abrirlo, para que vean cómo es que se abre el control de PlayStation 4. Les puedo decir dónde se limpia, en mi caso pues ya no voy a limpiarlo porque este, ya está limpio, ya funciona, nomás le voy a decir las partes o las terminales que se tienen que limpiar. Este, voy a cambiar lo que es el caucho, porque me la pasa también cuando muchos juegos de peleas y la verdad ya se siente bien feo y de hecho cuando lo abrí, la vez pasada vi que estaban medio rotas las terminales. Este, bueno, el caucho mejor dicho, el caucho que toca la terminal y de repente salen movimientos involuntarios, mandé a pedir un reemplazo, que son estas piecitas de plásticos, estos cauchos, que realmente son muy baratos, a mí me vendieron estos dos por, que serían aproximadamente unos 5 dólares más o menos, si son baratos y pues vale la pena, porque pues te evitas el comprar un control nuevo y este, pues al cambiarlo ya se solucionan muchos de los problemas que son de contacto. Y ya encargado el ratón, pues compré unos sticks de colores, que ahorita se le ponemos a ver qué tal se ven. Bueno, vamos a abrirlo, para abrirlo a ver qué tal se ven. Ahí están, son cuatro tornillos. Estos tornillos, pues, básicamente son los que sostienen la unión de todas las partes del control. Para abrirlo aquí, en estas partes, se encuentran como unas pestañitas. Hay que abrirlo con cuidado porque esas pestañitas son delicadas, pero si se las truenan, la verdad no pasa nada. Yo me troné una la vez pasada que lo abrí, pero al momento de poner los tornillos, pues no importa que esté tronada, porque se queda perfectamente sujeto el control. Vamos. Hacemos una presión con los dos dedos en este, y luego en este para que vaya saliendo. Aquí ya se desplendido de este lado, y este también. Aquí, esta es la que me había echado, por eso se ha desplendido volada. Aquí está la otra. Aquí ya abrí el control. Voy a ponerlo de este, de este lado. Aquí lo que tienen que tener mucho cuidado es, este, ahorita una membrana que vamos a sacar. Para eso pueden ser unas pinzas, las que sean, que sean pequeñas. Yo en mi caso, este, agarré unas pinzas de mi esposa. Yo creo que, este, su mamá, su tía, su hermana, tía, tiene que tener unas pinzas para estas, que son pinzas para las cejas. Seguirán perfectamente bien para lo que vamos a hacer. Aquí esta membrana, está esta parte blanca, y hay otra parte azul, que es como una pestañita. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer, va a ser jalar esta pestañita azul, no la membrana. Si se fijan, el lado azul, no sé, no sé también, déjenme volver el control. Aquí está, el lado azul, digamos que estás hacia afuera. Esto, esto, aquí está, esto, esto está hacia afuera. Esto se los digo, porque puede conectarse al revés y no va a funcionar. Para que se tomen en cuenta eso cuando lo vuelvan a armar, que la parte azul va hacia afuera. Lo segundo que vamos a quitar, va a ser la batería. Les voy a comentar algo muy, muy curioso. La vez pasada que lo abrí, que lo limpie y ya funcionó normalmente, fue que, curiosamente, yo siento que la batería me dura un poquito más de lo que duraba antes de la limpieza. No sé en qué tenga que ver, o si solo sea mi imaginación. Pero, este, sí siento que duran un poquito más. Este, conector es poquito a poquito. Ahí está, son muy parecidos a los jumpers de PC. Aquí ya quitamos la batería. Ok. Ahora sí se ven, pues ya se ve más, este, de estar talado, pero no, no hay ningún problema. Esta pieza tiene unas, como, pestañitas. Para poder quitarse de ellos, se siente casi, casi zafada. Ahí está, salió esta. Salió. Eso es, este, nada más con cuidado, pero esta no es, realmente no está enmonada o apretada. Se aprieta sola ya cuando se pone la tapa y los tornillos. Es nada más para que la pila no esté bailando. Ok. Ahora sí ya lo vemos, este, todavía más encuerado, por así decirlo. Aquí hay un pequeño tornillito. Ahí agarré el, este, el equivocado. Con este. Este está pequeñito. Este es el único tornillo que está sosteniendo, por así decirlo, el, el circuito. Porque son, aquí te van a ver que son tres partes. Bueno, eso ya está zafado. Pero aquí, hay otra membrana. Es, parece, muy parecida a la, al azul que quitamos. Es, solo queda un solo color. Igual aquí, cerciorense. No, aquí no hay tantos problemas, porque es imposible ponerlo del lado equivocado. Pero es, es igual. Hay una pestañita aparte. Se jala. Aquí con esta, con la, con lo que hay que tener cuidado. Es que, pase, completa, esta pestaña. Así. Ahí está. Ahí se nos salió, el, el botón de, option, no sé cuál fue. A ver, si se fijan. Digamos que esta es la, digamos que el, la placa central. Ahí se están volando. Sorry, olvide que ahí está todo zafado. Es aquí, estas piezas las volvemos a poner en su lugar. Esta no, no va a tener ningún cambio. El botón de, options y ledger son exactamente iguales, eh. Así que si, si le llegan a, a salir como yo al momento de, desarmar, este, desarmar el control. Eh, no pasa nada. Aquí está, digamos que todo, eh, un poquito, este, bailando. Porque, pues, ya está todo, todo suelto. Eh, para limpiar. ¿Qué es lo que tenemos que limpiar? Primero, con una botella de, de alcohol. Alcohol común y corriente. Este, este, vamos a limpiar lo que son, todas esas terminales. En mi caso, pues, ahorita voy a, voy a cambiar, este, van a ver como voy a cambiar las, este, las terminales del caucho. Pero, eh, si no es su caso, pues, solamente quiere limpiar, pues, son, es, son estas las que van a limpiar. Estos son de los botones. Este es el, es casi imposible que se les dañe este, porque el home realmente no es un botón que usamos muy seguido. Este, pero, pues, si quiere limpiarlo, también está ahí el, el botón, este, de home. Eso sí, cuando, usen, este, alcohol, que sea muy, 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 muy poquito. Vamos a hacer nomás, este, un pequeño ejemplo. Entonces aquí, si ve que aquí tapa la punta. Así. Ya con eso, este, cualquier parte que ven a limpiar con bien poquito alcohol. Este, pueden limpiar las terminales. Sigo, este es nomás un ejemplo, porque el caucho lo, se lo voy a cambiar. Si, si, sienten que queda húmedo, después de que le pasaron alcohol, pues, nomás le pasan este, el lado seco del, del cotonete. Bueno, aquí vamos, a ver uno de los sets. Primero, el que más me importa, que es el de la palanca. Bueno, el de la palanca, el de, el de la cruz, el del pad. No sé, si se alcanzan a apreciar. Me lo eché. Tanto Shoryukens y Abukens. Si me fijan, por eso me está funcionando bastante mal. Aquí ya está, se desprendió. Este era el único, el único dirección que servía. Por eso nomás, este, ya, ya no, no da para más. Si, quieren, o si consiguen, este, la cruz. Yo quería conseguir cruz, pero no, como lo pedí localmente y no por Ebay, este, el proveedor que me mandó eso no tenía, este, cruz. Pero también pueden cambiarle la cruz, los botones, que los venden también, este, aparte, hasta metálicos y todo. Aquí está. No más, en este, lo único que hay que tener cuidado, o fijarse bien, es que tiene como una especie de, de pocitos. No sé si se alcanzan a apreciar. Aquí en la cámara. Aquí. No sé qué se aprecian. Bueno, ahí, ahí está. Estos, estos, estos puntitos tienen que embonar, este, aquí, este, tienen una especie de, protuberancia, que tienen que estar, este, pescados ahí. No sé si se aprecian. Lo que son los, L1 y R1, tiene como una especie de, ganchitos o patitas, basta con presionarlas un poco hacia abajo, y ya pueden sacar el botón. Algo importante que deben de saber, es que aunque por fuera, los controles se ven idénticos, por dentro, hay variaciones, este, como que hay diferentes modelos. Y aunque, pues, básicamente, todos son lo mismo, es las mismas piezas, la manera de ensamblarlas, a veces cambia un poquito. De hecho, una de las gomas que yo había, mandado a pedir, no quedaba en un control, y en otro control sí. Y también noté que se desarma de diferente manera. Los, L2 y R2, pues, este, son súper fáciles de quitar. De hecho, lo, lo que es un poquito más complicado, entre comillas, es ponerlos. Para ponerlos, tengan cuidado que no se les pierda esta especie de, de resortito. Porque este va a ir, en unas, este, tipo, franjitas. No sé si ahí se, se alcanzan a ver, ahí es donde embonan. Y, bueno, al menos, en este modelo, pues, hay que poner ese resortito en el botón, o en el gatillo, como le quieran llamar. Y, con cuidado de que no se nos caiga, lo insertamos. De como quiera, básicamente, es como si tuviera una guía, esa ranura, y el ganchito, o el resorte, se acomoda, este, casi, casi solo. Y, igualmente, pueden cambiar, este, el de home, pero, sinceramente, cuantas veces presionamos el de home, comparado con cualquier, cualquier otro botón. Este, en esta parte, bueno, aquí están, estos también tienen que limpiarse. Son, digamos, cuando tú presionas el botón, o la cruz, este, hace contacto con esto. Y es lo que manda al sistema la información de que estás, este, presionando un comando. Por eso deben de limpiarse en ambas partes. En mi caso, ya las limpie, pero, pues, ustedes ya saben que, si tienen problemas, pueden empezar, este, limpiando ahí. Ahorita, lo que voy a hacer, más para demostrarles, son los otros contactos que deben de limpiar, especialmente cuando sienten que el, este, el control está así, como que medio loco. O sea, no, 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 no tienen nada que ver con cuando sienten que el botón no funciona bien, o que no se presiona bien. Si no, cuando sienten como, como que esas cosas medio, medio extrañas. En la, hay, hay que quitar este circuito, en la parte de aquí, están estas, este, como que pestañitas. Estas hay que hacerlas hacia atrás, aquí también hay otras. Es, eso es lo único que está sosteniendo en sí el, el circuito. Vamos a ver Este está un Un poquito batalloso por la posición En las que se encuentra Bueno, si ven ahí salió el circuito Ahora de este lado Aquí nomás falta esta pestañita Ahí está Nomás hay que Como que empujarlo tantito y hacer las pestañitas Hacia atrás Aquí Sin querer Lo metí atrás en una de las pestañas Bueno Aquí hay que tener cuidado porque Lo que son Este Vibrador Este Lo que vibra Sin el bur Este Está Está soldado Pero Si se pueden ver Aquí Hay unas Este Terminales Esta es esta membrana Y de este lado Y de este lado A ver si le alcanzo a ver la cámara De este lado Aquí Están Otras terminales Le damos que hacen como una especie de empate Estas son las que tienen que limpiar muy bien Cuando sienten que el control Está así como que medio loco ¿Por qué? Porque por aquí pasan todos los comandos O sea Todo lo que tú presionas en el control Pasa a través de estas dos membranas Por lo cual quiere decir que si está algo sucio O un poquito Este Movida O algo No hace bien el contacto Y por eso el control a veces hace cosas como que medio Meo raras Medio locas Bueno vamos a A poner Este no tiene chiste Porque como son unas pestañitas Nomás presionamos tantito No muy fuerte Y ya Sentimos que ya está Ahora lo que sigue Y que es súper fácil Es que voy a cambiar Los stick análogos Eso nomás por Por pura vista Realmente Eh bueno La Lo que es este Voy a quitar Para explicarlo bien Esto no tiene chiste Nomás se quita así Lo que es esta palanquita Es muy 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 difícil Que se dañe Lo que se Puede llegar a dañar Sobre todo en las primeras Este Embarcas de controles De play 4 Y son Son este Los cauchitos estos Pero esto es Casi imposible Y si se te daña Eso si Tienes que hacer De electrónica Porque hay que soldarlo Y soldarlo Si las venden Pero si es un gorrito Sinceramente Yo prefiero ya Mejor comprar otro control Porque Aparte de que Estas están más caras Este Meterte en el trabajo De soldar De soldar Y soldar Si no eres experto En soldadura electrónica Te puedes echar el control Pero Es como les digo Es rarísimo Que se lleguen a dañar Esas partes No tiene chiste Es más Son Quitapón Nomás se fijan bien Que está así como que Un tipo Rectangulito Ahí está Ahí está puesta De hecho Pueden jugar Con combinaciones Pueden dejar uno rojo Y uno negro Si en mi caso Voy a cambiar Este Los dos Que también Venden Por cierto Venden Este Unos Este Metálicos Que son Bastante Vistosos Bueno ahora Sigue Por Poner El circuito Aquí Aquí La parte Que se me hace Medio Tidiosita No difícil Pero sí Tidiosa Es que Esta membrana Si recuerdan Iba aquí Así que Al ponerlo Hay que hacer Que pase Por ese orificio Y eso Está un poquito Difícil No tan difícil Pero Como Bueno a mi se me hace Medio tedioso Porque a veces No se latina Ah Latina la primera No No siempre es así La vez pasada Batallé bastante Pero bueno Ya pasó por aquí Vamos a poner El Turnillo Pequeño Que habíamos quitado aquí Que es ligeramente Más pequeño Que el que va Por fuera Del control Vamos a atornillarlo Ahí está Está fijo Este sí Con la mano Lo pueden volver a meter Ahí está Si se fijan Nomás queda esta rayita Por fuera De hecho se siente Como que se desliza Realmente no hace Ningún tipo de click Ni nada Es una Es una membrana No hacen Este Ningún sonido Pero Este se siente Que entra Y así es como Queda este Digamos que Es la seña Esta franquita blanca Bueno Ahora Lo que sigue Es volver Este A A montarla A la batería Por eso Hay que Ponerla Este La base Ahí Tienen que Este Bueno Si se fijan Estos Como que palitos Tienen que Embonar aquí En estos Básicamente Es la Es la Unica guía Y No es que Hagan click Simplemente Lo sostienen Como les dije Ahorita La Es para que La batería Nomás No esté bailando Aquí no hay Mucho pierde Porque como Se pone La batería Así Se queda La forma Este Del jumper Pero Si Quieren estar Más seguro No hay Pierde Porque Tiene Una especie De ranura Que Corresponde A la parte Este Del jumper O sea Por lo tanto No se puede Poner al revés Bueno Al menos Que lo hagan Demasiado Forzado Pero Este No No sería De poder Poner al revés Ahí está Ya nomás Este Encaja Nomás que llegue Ahora Lo que sigue Este Poner ¿Se acuerdan Se acuerdan Que les había Mencionado Que Esta Este Membrana Del lado azul Recuerden muy bien Que va por fuera Porque este Si pueden llegar A conectar Al revés Y Este Pues es el que Va a la luz Realmente no sé Que pase Si funciona O funciona mal O que Pero pues Vamos a conectarlo Correctamente Por si las dudas De empujo Es que este Más difícil De saber Si en bueno No El otro Tiene una marca Este no tiene marca Vamos a empujarle Tantito Con las pinzas Ya Pues ya Ahí da Ahí topo Y ya nomás Sirve poner Sirve poner Esta tapa Primero es Desde la parte De arriba Para que Entren los botones L y R Nomás Hacen ahí Como que Una especie De click Ahí está Todo Antes de Este Cerrarlo Nomás Prueban que Pues se sienten Relativamente Bien los botones En este caso Le cambiamos Los cauchos Ya se siente Muy muy Diferente A como estaba Este caucho Que hasta Hasta se rompió Al momento De quitarlo Este Si se siente Bastante La diferencia Y pues ya Nunca quedas Este pues Probarlo En la consola Este espero Que Este tutorial Les Les sirva De algo Como Este a mi Me sirvió El limpiar Este control Que ya me Está haciendo La idea De De comprar Otro control Nuevo Afortunadamente Este los problemas De que estaba Así medio Loco el control Este Se arreglaron Nomás limpiándolo Afortunadamente Pues así fue Espero que Si a ustedes Les pasa algo Similar De que Este loco El control Este También se soluciona De esa manera Y si no Pues al menos Ya saben Cómo abrirlo Cerrarlo Este Cambiarle cauchos Cambiarle los Joysticks Este Hasta la próxima Bye Bye